muy buenas y bienvenidos a otro nuevo capítulo de informativo playstation 5 ya sabéis la serie en mi canal donde te vas a enterar de todo semanalmente de las noticias de play 5 y todo lo que rodea la consola ya sean filtraciones de nuevos modelos de la consola de videojuegos que están por venir y cualquier noticia interesante en la semana de hoy vamos a conocer ya el primer juego de 8k 60 fps que ha llegado a la play 5 pero con unos pequeños truquitos y detalles que hay que comentar cómo va final fantasy 16 su desarrollo si falta mucho falta poco para que salga y luego también los rumores nuevamente de que konami quiere resurgir sus sagas tan famosas como castelvania metal gear solid y silent hill vámonos con todo esto pues empezamos con lo mencionado el primero juego de 8k 60 fps que llega a play 5 es un juego que salió ya hace mucho tiempo hace varios años en nintendo switch y luego en kibok que es concretamente de touris el turista por así decirlo el turista se renderiza a una resolución de 8k aunque la play 5 aún no puede generar una salida tan alta vale aquí nos comenta este medio en concreto kotaku que está traducido pues que el touris lanzado por primera vez en swiss en 2019 y equipo en 2020 finalmente ha llegado a play 4 y 5 pero en el caso de play 5 está lleno de aventuras este videojuego pero tiene una distinción especial que aparte de eso vamos a disfrutar de que es el primer juego de consola de 8k 60 fps lanzado oficialmente pero no se apresura a comprar una televisión de 8k más que nada aquí nos explica en el código lo que es en él en el artículo de que el juego nativamente vale resolución nativa se ejecuta a 8k vale no hay ningún truquillo de que si una muestra o temporal un cuadriculado un dlss como ampliación de la escala de resolución nada 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 este juego realmente funciona a 8k 60 fps vale pero cuál es el problema pues que evidentemente lo primero que debe tener en cuenta que si bien el juego ejecuta una se ejecuta una resolución completa de 8k el juego real en su televisor sólo se representa en 4k porque porque la salida de vídeo de play 5 de 8k todavía no es compatible ahora la caja de play 5 la publicidad de caja te pone el simbolito de 8k arriba pero que todavía son y no ha parcheado la consola para admitir esta resolución más alta resumiendo play 5 ejecuta el juego nativamente dentro de la consola que lo importante lo ejecuta 8k pero no es capaz de sacarlo de sacar esos 8k en forma de vídeos forma de televisión en forma de señal de televisión por hdmi 2.1 a tu televisión es decir todavía está capado hay unos cuello de botella que por mucho que el juego se ejecuta 8k no lo va a saber a 8k porque la salida de vídeo de 8k de la play 5 todavía está capada vale eso no significa que renderizar el juego 8k sea una pérdida de tiempo en cambio los desarrolladores están utilizando la resolución interna aumentada lo que significa que los gráficos en pantalla tienen bordes más limpio y suave con menos irregularidades eso quiere decir que aunque tengas una televisión a 4k aunque el juego se muestra 4k evidentemente vas a tener mejoras por así decirlo sabe mejor pero no a 8k vale en cuanto sony finalmente decide actualizar a play 5 para admitir la salida 8k sólo se necesitará un parche muy pequeño para permitir que la gente juegue a su juego en 8k completo vale decir que la gente de de touris volverán a parchear el juego para que ya por así decirlo lo adapten completamente 8k y cabe señalar que la versión anterior de equipos seres x funciona con una resolución interna de 6x y los desarrolladores explicaron a digital funding que su motor ahora puede estirarse aún más gracias a la gpu y la memoria rápida de play 5 al que está demostrando que play 5 al menos en este caso de memoria ram y a la gpu es más potente que equipos seres x que puede ejecutar la 8k pero que todavía evidentemente no puede sacarlo en forma de vídeo vale así es que nada quién sabe si los juegos de 8k nativos como es el primero de touris y en un futuro ya lo podremos ver una precisión 6 que creo que sería ya el estándar en prestación 6 considero que ahora en prestación 5 no creo que sale estándar en 8k sino mínimo 4k que van así todavía juegos que no que no llegan pero quién sabe si en un futuro un gta 6 los callos duty y demás ya se ejecutarán nativamente 8k vale como recuerdo que hace de touris se ejecuta internamente la consola en 8k pero no saca la señal de vídeo a 8k vale porque está capada de momento por sony y que estaba temprano la liberarán por así decirlo vale pues otro orden de cosas son y presenta game trial es que es una prueba de juego de play 5 por tiempo limitado esto solamente se ha puesto en reino unido a prueba y simplemente es que tenéis la oportunidad de jugar a diferentes juegos con una prueba de durante un tiempo limitado de primeras se ha puesto de extremo indirecta y sap voy a mi aventura vale por ejemplo en de a trending directa ofrecerá seis horas de tiempo de juego mientras que esa boy son o cinco horas vale seis horas para de trending y cinco horas para salvo y el temporizador comienza tan pronto como activa la descarga sin que asegúrese de tener algo de tiempo de sobra esto no me gusta a mí porque a mí los videojuegos me tardan mucho en bajar por internet que tengo pero bueno así yo no tengo play 5 ya sabéis pero quieres que no de game trials puede ser una habilidad o puede ser una una tecnología un servicio que podemos aprovechar porque si no sabes si te puede gustar un juego o no pues mira si no tiene demo porque de aster ni en directa no tiene demo ni sap voy a viamento de tampoco tiene demo pues algunos juegos no tienen demo pero si lo introducen en este servicio de game trials pues puedes probar el juego durante una hora ya sea 45 o lo que sea vale y si te gusta pues mira vale desde un momento han dicho que la descarga la oportunidad de descargar cientos de títulos propios y probarlo de manera gratuita y que los dos primeros han sido esto vale quién sabe si en un futuro se irán añadiendo más juegos y viene bien a como si fuera que alquilar el juego durante unas horas completamente gratis vale y todo lo que hagas se guarda por así decirlo por si luego quieres pasar la prueba gratuita o lo avanzado a la versión final vale así que quieras que no puede venir bastante bien esta especie de alquiler de juego de manera gratis luego también cómo va final fantasy 16 naoki yoshida que es por así decirlo uno de los directores del juego pues ha completado en directo y producto al por ciento de final fantasy con 14 y producto de fantasía fantasía 16 pues nada ha dicho que sagajuchi san que es el director de miss walker que ha lanzado recientemente fantasen que es un juego papel arcade pues ha dado información de cómo va el juego vale y ha dicho que siente que final fantasy 16 era una fantasía en toda regla y joshida san confirmó que el escenario principal está completo las misiones secundarias están en desarrollo y casi completa y que los modelos de personajes están casi determinados pero que necesitan un poco de repaso al tema de la calidad de las texturas y demás joshida san continuó mencionando que el enfoque inicial era producir el escenario principal con un equipo pequeño y si bien el periodo de producción total es bastante largo el tamaño de equipo no aumentó mucho hasta que se analizaron los planes hubo mucho ensayo y error yo sí da que es han creído que es importante comenzar con un equipo pequeño y que luego expandir gradualmente luego saguchi san quizás en broma se ofrece a escribir una misión para los juegos y yoshida san mencionó que podía escribir para fan fantasy 14 pero el padre de él de fan fantasy respondió que no querría competir con yasui matsuno quien le dio un millón de gil para empezar en 14 y yoko taro bueno pues entonces nada de momento no sabemos ninguna fecha concretamente no se ha compartido ninguna venta de lanzamiento y que vamos de momento es exclusivo de play 5 y pc tal o temprano se romperá la exclusividad en consola pero supongo que eso no verá el 2022 mediados finales me atrevería a decir vale bueno pues empezamos con los rumores de konami en estas tres últimas noticias para terminar el vídeo konami ha dado luz verde a un remake de metajor solis 3 y ojito que nos cuenta vgc un informe que también enumera una serie de otros proyectos de konami próximos y no anunciados como remasterizaciones de otros títulos de metal gear solis y una nueva reinvención de castelvania en la que se está trabajando internamente virtuos trabajó anteriormente los puertos de nintendo switch en los puertos por así decirlo de estos videojuegos y que apoya el desarrollo de éxito de taquilla como es algo ya de fall en orden o el de tomb raider a pesar de la amarga separación de konami con metal gear de kojima y supuesto de movimiento hacia las máquinas en la fuente de eurogames sugieren que ha leído reflexionar sobre una nueva versión de metajor solis 3 durante algún tiempo para mí metajor solis 3 una de las mejoras metal gear o sea ojito como qué pedazo de jugar a ese para el ritra y una de anterior había visto el juego hecho rehecho por konami en fox engine de kojima con la escena del juego reutilizada en el trabajo vale pues mira aún así por esto ya sea se ha mostrado lo una persona idea del juego y demás este día nunca surgió y konami ahora se ha alejado del fox engine pro evolución es fútbol la única franquicia que utilizaba el motor en años lo abandonó por la última y ahora está con un real engine el fútbol lo que es el pro vale pero bueno aquí estamos viendo que se puede prometer o se puede confiar o soñar con un remedio metálico solis 3 la semana pasada con nadie anunció oficialmente su cast del banner base colección y otra franquicia tú conoces el indicado a principios de este año el compósito de salen gil pareció hablar demasiado pronto con una burla que se terminó rápidamente de que estaba de vuelta al trabajo en un proyecto de que se espera escuchar es decir que ya casi se están confirmando que van a volver con salen gil también vale pues son otra noticia que confirma lo anterior konami desarrollar el surgimiento de castelvania metaya solis y se elegir vale según el informe el primero de estos avivamientos a la nuevo juego de castelvania o sea volverá primero castelvania descrito por la fuente como una reinvención de la serie y un proyecto de remake centrado en metaya solis 3 snake eater también está en desarrollo en el estudio virtuos con sede en singapur mientras que konami también tiene la intención de lanzar versiones remasterizadas de los juegos originales de metaya solis antes del remake euro gamer ha corroborado este informe señalando que konami ha reflexionado sobre un remake del metaya solis 3 durante algún tiempo con un día anterior enlatada y finalmente vgs lo mismo que antes informa que varios juegos de silent hill están en desarrollo en varios estudios uno de los cuales fue subcontratado a un destacado desarrollado japonés a principios de este año ojito bueno aquí también lo de la burla y demás del compositor pero no sé yo creo que también puede ser que cojima produce un apoye como quien dice también el resurgimiento de silent hill que sería lo perfecto acordado el pt este famoso de norman ridus de guillermo del toro de cojima no y nada y lo último otra noticia que se vuelve a hacer eco de lo mismo sony presuntamente financiará el juego de silent hill de cojima producción si es verdad que que se lleva a cabo en el rumor que simplemente no se aparecerá un nuevo juego de silent hill aparentemente está siendo financiado por sony y el desarrollado de ice trending cojima producción supuestamente está al mando ayer informamos que konami está buscando reiniciar varias propiedades varias ip más populares incluyendo metal gear y castelvania y como parte de ese informe publicaron por primera vez vgc y luego corroborado por el gamer se dijo que varios juegos de silent hill están en desarrollo en varios estudios lo que hemos visto anteriormente y luego según gematsu citando una fuente editorial uno de los juegos de salen hill está siendo dirigido por cojima producción y sony paga la factura no la primera vez que la franquicia de terror de culto se asocia con playstation y antes de fueron cerrados en ceremonia de entonces algunos fanáticos sintieron que la saga abandona era en curso pero así tienen un salen gino que esto ya se ha confirmado prácticamente que no y el creador de la historia andy robinson de vgc dijo hoy que no había escuchado nada sobre cojima producción haciendo un juego de salen hill todo lo que puedo decir es que el estudio japonés al que se hace referencia en mi reportaje no es cojima producción es muy posible que haya varios juegos en marcha en japón o que estudios externos estén trabajando juntos pero eso es una especulación mía sal romano de gematsu es un gran periodista así que no dude su información pero vamos yo creo que puede ser en salen hill típicos de móvil o salen hill no sea de estos típicos de solamente orientado el público japón que luego no sale de allí pero lo que es un nuevo salen hill mundialmente evidentemente yo creo que va a tardar mucho y si es que es verdad que se hace al final pero sería una de las grandes noticias a ver qué tal es a finales de este año en el bueno durante el tokyo game show que ha sido hace poco y luego lo que es los premios de los videojuegos que se empezaron a finales de año a ver si se sabe algo o alguna sorpresa pero no creo sería muy muy temprano vale y son rumores siempre como como digo cogerlos con puntillas de todo lo que hagamos aquí vale pues nada más linkeros el inquieto si os ha gustado esta serie para que os pongáis al día no tenéis nada que hacer solamente ver el vídeo apoyarlo con un like una suscripción que gratuita o incluso unirte como miembro vale muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo hasta luego